y sabemos que el día de hoy tenemos a mucha gente muy especial listos para escuchar a nuestro invitado del día de hoy así que le voy a dar la bienvenida a Gerardo Gaya y Gerardo pues resulta que lo conozco desde hace algún tiempo él es el director y fundador de una organización llamada iluminemos de azul perdón ya iba a decir otro nombre iluminemos de azul él es el fundador tiene una hermosa historia ya nos va a contar un poquito qué es esto de iluminemos de azul para las personas que no conocen esta organización ya nos va a contar un poco su experiencia y cómo llegamos hasta este lugar así que Gerardo es un placer tenerte con nosotros bienvenido a un reencuentro con los niños muchísimas gracias Lola al contrario es un gusto poder hablar contigo y poder compartir un poquito en vivo esas pláticas que hemos tenido tú y yo privadas que han sido la verdad un deleite exactamente Gerardo y probablemente aquí haya gente escuchándonos de otros países que no saben exactamente quién es Gerardo qué hace que nos cuente un poquito de su vida primero antes que nada qué qué pasa con Gerardo qué hay detrás de Gerardo que ya después lo lleva a crear esta organización de la que nos vas a contar en un en un momento no pues mil gracias pues híjole pues pues contar un poquito de mí a mí como que me cuesta un poquito trabajo no pero pero bueno al final siempre he sido muy inquieto y y muy a lo mejor determinado con con lo que me he propuesto siempre no y hace bueno como te he contado a ti varias veces pues hace un tiempo al al inmiscuirme en todo esto que que llaman autismo y al empezar a vivir en carne propia todo lo lo complejo difícil que es ante esta falta de información esta falta de conocimiento este juicio social al cual estemos expuestos los padres y familiares de una persona con autismo eh decidí eh un día al vivir una experiencia eh de estas de juicio social que casi casi me agarro a golpes al subirme un avión con una persona eh decido pues que si por mi cuenta cabe el mes de abril en este país no vuelve a ser igual no obviamente cuando te dan el diagnóstico de autismo de una persona cercana a ti eh pues empiezas a a a tratar de obtener respuestas en un mundo pues que no que no las haya aún ¿No? Y bueno dentro de todo esto de una luz de esperanza yo de esta campaña de eh la heredad blue conducida por Autism Speaks en donde eh bueno este gran movimiento a nivel mundial de iluminar de azulejos y monumentos emblemáticos en todo el mundo me doy cuenta de que por lo menos hay una luz de esperanza ¿No? En México desde el dos mil eh once desde el dos mil doce perdón comienza eh chisca la ve del centro autismo teletón a impulsar esta iniciativa y apoyarle en México pero también nos damos cuenta que la gente no sabía por qué entonces es cuando decido yo eh dar un paso al frente digamos y constituir y fundar iluminemos azul para contarle a la gente un poco de qué iba este movimiento con el objetivo principal de concientizar ¿No? Yo como lo hemos contado también en varias ocasiones creo que la con la concientización y la sensibilización es la clave para empezar a detonar todo lo que tiene que suceder en materia de autismo en nuestro país. Claro. Oye Gerardo pero voy a voy a echar aquí el el casete que ya ni siquiera existen los casete pero eso sí los podías echar para atrás y yo voy a echar un poquito para atrás el casete porque yo sí quiero que le cuentes a nuestra gente ¿Por qué este interés por el autismo de Gerardo? ¿De dónde viene? Porque la gente no sabe de tu vida algunos sí sabemos otros no pero ¿De dónde surge ese deseo? Y la realidad es que estás mencionando ese incidente del avión y con todo respeto y si te sientes con la libertad de decirlo sí me gustaría que nos comentes ese incidente porque incidentes como esos seguramente muchos padres de familia se han topado con situaciones como esa. Y por supuesto yo creo que yo creo que es lo que vivimos día con día desafortunadamente los padres de un niño con autismo ¿No? Hace cuatro años cinco ya casi nosotros recibimos el diagnóstico de de Álvaro Mijo y te digo ante este empezar peregrinar ¿No? De 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 búsqueda de información de búsqueda de respuestas pues que es muy complejo y muy difícil y bueno cuando estábamos con el trámite digamos ¿No? O pasando digamos todo este trago de de aceptación del diagnóstico y demás pues empiezas a notar como como tu vida empieza a ser totalmente distinta en el sentido de que salir a un restaurante se puede vivir un problema ¿No? Eh que no sabes nunca ¿No? Que el autismo es quien determina eh tu día a día empiezas a notar este eh pues esta situación tan compleja para la familia en donde bueno salir a una tienda de conveniencia o salir al súper o salir a un restaurante se vuelve se puede volver en una experiencia no muy positiva que digamos ¿No? Y bueno viendo todo esto ¿No? Viviéndolo todo en primera persona pues el incidente este del lado del avión íbamos nos íbamos de viaje mi familia y yo íbamos los cuatro mi esposa y mis dos hijos y Álvaro Mijo eh venía muy emocionado para subirse al avión por más que nos anticipamos y por más que el calendario visual y todo el rollo ¿No? Y venía muy emocionado y al de repente en el gusano del avión pues pega un grito eh de emoción y el cuate de enfrente no le pareció mucho ¿No? Entonces se volteó con cara de muy pocos amigos eh me disculpé no pasó nada eh al segundo grito pues el cuate se volteó con menos cara de amigos ¿No? Y a lo cual pues empiezas a llenarte un poquito el vaso también como papá de que tengas que ir por la vida disculpándote el comportamiento de tus hijos ¿No? Y en el tercer grito pues el cuate ya se volteó con muy mala cara y bueno fue tal mi mi frustración y demás que que estuve a punto de pasarle a a mi hijo a mi mujer y romperle la cara a este cuate ¿No? Que no lo culpo que no lo culpo porque no tiene por qué el saber que mi hijo tiene una condición pero al mismo tiempo pues la creo que las personas juzgan lo que no conoce ¿No? Y fue tal mi impotencia y tal mi frustración que que fue donde me decidí ¿No? Digo ya tenía algunos proyectos en marcha y ya estábamos haciendo algunas cosas pero ahí fue donde donde digamos se me cruzó el cable o me hizo clic el cable para decir este si por mi cuenta cabe el mes de abril en este país no vuelve a ser igual tenga lo que tenga que hacerlo. Y así ha sido un poquito Gerardo porque incidentes como ese como bien tú lo dices las familias que tenemos hijos con el diagnóstico nos topamos a menudo y yo estoy segura de que muchos de nuestros radioescuchas tendrían más de una historia que compartir y aquí lo importante creo de esta historia que nos estás contando Gerardo es la decisión que tomaste después de eso esa frase que dices ¿Cuál fue la frase que dijiste? Después de esto en el país no vuelve Si por mi cuenta cabe ¿No? El mes de autismo en este país no vuelve a ser igual Exactamente exactamente y esas son las frases determinantes y son las intenciones que determinan un antes y un después que fue exactamente lo que ha pasado con iluminemos de azul que fue la organización que tú fundaste. Ahora sí cuéntanos Gerardo ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Con qué intención surge iluminemos de azul? Aunque ya sabemos que viene a raíz de este incidente o desde antes pero ¿Para qué surge? ¿Qué quiere iluminemos de azul? ¿Qué quiere lograr? Mira, yo ahí soy muy fiel creyente en que la sensibilización y la concientización de la sociedad es clave ¿No? Como lo hemos platicado tú y yo también varias veces pues si les enseñamos a los niños de aceptación de esta diversidad pues les dejamos, les vamos a tener que dejar de hablar de inclusión para hablar de convivencia ¿No? Y al final esa es la tirada Yo creo en la sensibilización como un eje clave para detonar toda la y accionar toda la necesidad que tiene que haber ¿No? En el momento en que se vuelve un tema de interés público las cosas empiezan a suceder ¿No? Y hemos sido de alguna forma pues testigos de ese un poquito o de esa teoría ¿No? En donde a través de diferentes acciones pues hemos logrado hacer visible el autismo ¿No? Que se hable de autismo, que se ponga el tema en la mesa para primero empoderar a los padres a que nosotros mismos seamos agentes de cambio, seamos los que promovamos la inclusión Yo digo mucho que no nos podemos quejar de exclusión si no estamos haciendo nada por la inclusión de nuestras familias ¿No? Y lo que buscamos es inspirar a la sociedad en favor de las personas con autismo Tenemos como misión realizar acciones de impacto social creando conciencia e inspirando a la sociedad a favor de las personas con autismo porque creemos mucho en que en que ahora por ejemplo ¿No? Que ves una noticia que está dando la vuelta ahí por todo el mundo en donde una el mundo está indignado porque una maestra le arrebató el micrófono a un niño con autismo en una en un festival de la escuela ¿No? A mí me da mucha tristeza no que pase el hecho de que una maestra le quite el micrófono a un niño porque eso no debería suceder ante cualquier circunstancia lo que me causa más por un lado emoción porque bueno se habla de autismo pero por otro lado sí me indigna un poco el hecho de decir se vuelve noticia porque el niño tenía autismo si no nos hubiera convertido en tal fenómeno ¿No? Y eso es por un tema de que se está acostumbrado a ver la discapacidad con lástima se está acostumbrado a ver el autismo como tragedia y es parte de lo que queremos cambiar ¿No? Sí es una situación muy compleja, sí puede ser muy difícil sí lo sabemos todos los que vivimos pero al final del día pues no tiene por qué ser así ¿No? ¿Y qué pasa si empezamos a contar de lo único y extraordinario de cada persona? ¿Qué pasa si cambiamos la narrativa para inspirar a la sociedad, para empoderar a los padres y para generar esperanza? Tú sabes que cuando te dan el diagnóstico se te viene el mundo encima se te bloquea todo, se te nubla todo y para mí debiera de ser al revés ¿No? Por lo menos tener esperanza de escuchar las diferentes cosas de saber lo que está pasando en el mundo en temas de autismo vayámonos a muy largo plazo a temas de inclusión laboral y que podamos tener esa esperanza los padres de que nos tenemos que poner las pilas de que tenemos que hacer lo mejor que podemos y todo lo que está al alcance de nuestras manos porque nuestros hijos tengan una vida independiente que al final para mí de eso se trata ¿No? Se trata de promover la vida independiente para incrementar la calidad de vida de todas las personas y los familiares de personas con autismo y esa es la parte que iluminemos de Azul busca ¿No? El hecho de transformar este entorno social transformar este ecosistema que hasta cierto punto, hasta hace muy poco tiempo puse una espiral hacia abajo que se convierta al revés en una fuente de inspiración en una fuente de esperanza en una fuente de apoyo para los padres de personas con autismo por supuesto y lo hemos hablado anteriormente Gerardo al crear esta conciencia al despertar este no sé, esta parte emocional de la gente en donde volteen a ver a las personas con autismo no solamente como una persona con autismo sino una persona que tiene los mismos derechos y las mismas necesidades que tiene cualquier otra persona creo que esta labor ayuda no solamente al tema del autismo pero a muchas otras condiciones que están ahí están en una esquina que probablemente no las han volteado a ver tanto como el autismo pero esto es algo que favorece a todos porque como lo hemos hablado en algún momento vamos por la inclusión del autismo ciertamente pero esto incluye a muchos sí, totalmente totalmente coincidimos mucho nosotros al final nosotros hemos agarrado como bandera del autismo pero al final hay primos hermanos o parientes cercanos al autismo que también necesitan visibilidad y al final el tema de la exclusión pues forma parte de la discapacidad en general física, neurológica llámenle como te llamas porque es una situación muy muy compleja y el otro día en el Senado de la República platicábamos mucho de ese tema en unos foros sobre discapacidad de derechos humanos y de inclusión laboral y de tecnología y demás pero veíamos un común denominador que es la falta de conciencia vivimos en una sociedad por lo menos en México en donde bueno ni siquiera somos capaces de respetar los lugares de estacionamiento de una persona con discapacidad ahora imagínate que nos queda cuando tenemos que emitir un juicio social ante otras cosas pero lo que yo veo muy complejo en torno a la discapacidad intelectual al autismo es que es una condición invisible invisible físicamente o imperceptible a simple vista al ser un tema de comportamiento bueno con todo respeto lo digo pero si ves una persona en silla de ruedas a lo mejor sabes que está en una silla de ruedas pero cuando se trata de un tema de intelectual, neurológico o autismo, etc. es un tema de comportamiento entonces se sufre más de exclusión porque estás juzgando o emitiendo un juicio sobre el comportamiento y las conductas de la persona entonces ahí es cuando se vuelve para mí más complejo pero es parte de lo que queremos te digo cambiar a través de contar las historias en connotación positiva de contarte lo maravilloso y las experiencias positivas que también existen alrededor de esto claro, existen y fíjate que hoy por la mañana yo leía un artículo que publicó Autismo Diario por cierto que tú y yo somos seguidores yo también soy fan me declaro fan de Autismo Diario por ahí si alguien nos está escuchando les mandamos un abrazo inmenso yo leía un artículo que hablaba sobre inclusión y a la larga este artículo lo que resaltaba era sí hablar de las historias fantásticas sí hablar de los grandes logros de algunos chicos pero también decía sí hablar de la vida cotidiana de estos chicos cómo la viven en su día a día porque nosotros podemos tener un chico fantástico con una condición fuera de lo normal que se convierte en un gurú de la computación de las matemáticas en un pintor extraordinario pero qué pasa en la vida diaria de ese chico qué pasa en su día a día en su interacción social qué pasa allá afuera en la sociedad porque resaltamos una historia muy fantástica que es lo que hablaba este artículo pero qué pasa con la vida de ellos que eso es prácticamente lo que iluminemos de azul creo que va por eso por esa vida cotidiana así es mira yo creo que pasa en todas las películas y en todas las cosas como nos las cuentan al final del día nos cuentan lo bonito y tienen una temática un objetivo principal aquí te digo coincido en ese artículo en en que pues a lo mejor nada más nos están contando el hecho del superpoder que pueda tener esta persona y que no estamos viendo mucho más allá del tema pero pues al final es parte de una connotación positiva y de qué son las cosas que hacen noticia aquí lo preocupante es lo que tú dices qué pasa en el día a día de esa persona cuáles son sus retos qué pasa en su interacción social qué calidad de vida tiene y yo es ahí donde insisto muchísimo en que tenemos que transformar este entorno social para que esa vida y esa vida independiente que puedan llegar a tener muchos pues se convierte en calidad de vida claro oye Gerardo déjame preguntarte un poquito sobre esta historia de iluminemos de azul cuáles han sido los retos más grandes que has encontrado en esta tarea de crear conciencia social uff muchísimos no a mí a mí no me gusta hablar mucho de los retos ni de los problemas me gusta más hablar de las oportunidades que nos hemos topado obviamente tenemos muchísimos retos por delante al final del día somos una asociación civil que lleva apenas un año y medio estamos entendiendo cuáles son las buenas prácticas y estamos entendiendo muy bien cómo lograr nuestros objetivos y pareciera lo contrario pareciera que es una institución sumamente grande que está sentada sobre millones y millones y millones de dólares y que contamos con un equipo gigante y bueno tú conoces un poquito nuestra realidad somos un equipo de cinco gentes hoy y que bueno lejos de tener muchos millones al contrario pasamos fatigas al igual que todas las instituciones para llegar a fin de mes pero bueno eso no es lo importante aquí lo importante es lo que hemos aprendido y si te puedo decir que las dos mayores lecciones que nos hemos llevado es primero que no tenemos tiempo para la autocomplacencia no podemos estar lamiéndonos las heridas o bangloreándonos en lo logrado y decir que padre campaña hicimos con Crispy Crimi que padre que traemos un alzón de volar y grandeado y que padre no hay tiempo para eso porque la segunda gran elección que tenemos es la urgencia por resolver estos problemas no hay está la necesidad el otro día me preguntaban a mí que cuál era el éxito del proyecto que estábamos emprendiendo y lo tengo más claro que nadie es la necesidad yo el éxito del proyecto se lo atribuyo a la necesidad que la necesidad no fuera real entonces esto nadie lo hubiera apelado y al revés yo creo que la causa necesita de muchas banderas no de una sola la causa la causa de la inclusión en general necesita de una unión en específico de que se vayan cumpliendo objetivos puntuales y en equipo y el principal reto ha sido ese colaborar colaborar con instituciones colaborar con gente sumar a gente para que entendamos que el cambio empieza dentro de uno mismo y que depende de cada uno de nosotros no podemos sentarnos a esperar a que salga otra diputada como Paloma Villaseñor y fomente otra ley no fomente las reformas a la ley tenemos que entre todos fomentar esas decisiones de la ley no podemos esperarnos a que salga a lo mejor otra iniciativa de campaña con el fútbol como Iluminemos de Azul para que ellos solitos trabajen y creen conciencia no tenemos que nosotros estar hablando de autismo constantemente tenemos que promover el tema y tenemos que promover la inclusión ahora claro por supuesto Gerardo vamos a suponer que hay por aquí algunos padres de familia que sé que los van a ver llegarán de manera inesperada que quisieran contribuir con la creación de conciencia ¿cómo lo hacen? ¿cuál es la manera? ¿cuál es el consejo? ¿cuál es la guía? ¿cómo podrían contribuir? para mí es utilizar todo lo que está en sus medios al final del día a mí por azares del destino por suerte por destino llámale como quieras tuve muchísima suerte de toparme en el camino con gente como Justino Compeán presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en México con Katy Cerna y Jimmy Lozano y poder lograr ese gran video que hicimos al final hemos tenido mucha suerte pero esa suerte pues la hemos un poquito buscado con nuestra inquietud ¿no? y nuestra inquietud de cumplir un objetivo que es concientizar y proveer de material a la gente para que se acerquen al autismo ¿no? y ahí es donde yo creo mucho en que tenemos que hacer los padres lo que esté a nuestro alcance ¿no? por hablar de autismo por poner el tema en la mesa ¿no? sea con Iluminemos Azul sea con la asociación que sea sea en ahora sí que a título propio en donde cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena hasta donde estemos dispuestos y hasta donde podamos claro y Gerardo yo me voy a atrever a decir algo porque yo este tema de la suerte tengo un problema con la suerte yo hay veces que no creo en la suerte y yo aquí me voy a atrever a decírtelo abiertamente porque yo creo en el poder de la intención yo pienso que cuando tú pones un proyecto a andar y tu intención es en el mejor beneficio de una comunidad de un país como lo que ustedes están haciendo inevitablemente la vida o llámale cualquier situación que tú le quieras llamar te abre todas las puertas y te pone todos los medios para abrirla me topo continuamente y tú también con padres de familia con organizaciones que todavía están pensando en crear un proyecto desde el enojo desde el sentirse pobres de mí pobres de mí que no voltean a ver a mi hijo pobrecito miren cómo está cuando uno crea un proyecto desde esa intención desde esa intención de volteen a ver a mi hijo miren pobrecito creo que ahí es cuando nos falla la creación de conciencia ¿qué piensas? estoy totalmente de acuerdo contigo y es parte de lo mágico de la historia que pues yo he vivido en carne propia con iluminamos de azul en donde una buena idea generada por una buena intención llevaba a otra mejor intención y otra mejor idea y algo más grande y desde entonces hemos correteado digamos el proyecto hacia arriba y ha sido yo sí creo un poco en la suerte pero también creo en que esa suerte se busca y en que esa suerte se tiene que trabajar y como bien dije cuando las cosas nacen con un propósito por un bien mayor se acomodan se acomodan y a lo mejor se dan más fácil aquí la labor ha sido titánica pero lo mágico ha sido que con una buena intención se convierte en un efecto multiplicador de oportunidades y eso es lo que nos ha impulsado para seguir con este proyecto por supuesto por supuesto y además es un proyecto que va caminando de manera fantástica ¿qué te ha aportado a ti como persona este proyecto Gerardo? Hijo todo todo para mí ha sido una transformación impresionante digo yo hasta hace ya que año y medio no trabajaba trabajaba en una en una empresa que desarrollaba en programas sociales teníamos como cliente al gobierno de Michoacán y yo ya estaba harto y mi vida estaba en una constante espiral hacia abajo de que esto no me gusta y esto no me gusta y esto no me gusta y de repente decidí buscar esta oportunidad y buscar este proyecto y a partir de ahí fue un cambio radical y que me ha llevado el mismo proyecto a lugares donde yo jamás lo tenía pensado el hecho de de poder estar delante del presidente dando un discurso el día de la firma de la ley general de autismo o de ir a Nueva York a conocer a la gente de Autism Speaks o incluso estar en la ONU dando una conferencia o estar en el Senado me ha llevado a lugares que yo jamás me hubiera imaginado y que de alguna manera los he tomado como lo que viene de decir oye si viene conviene aprovechalo hazlo y hagámoslo lo mejor que podamos yo digo bueno pues yo no tengo la verdad absoluta y a lo mejor hemos hecho algunas cosas mal pero al final del día lo hemos hecho lo mejor que hemos podido en base a lo que se nos ha presentado y eso es para mí lo que ha sido mágico este proyecto como realización personal como como bueno como director o estar dirigiendo este proyecto pues hacia donde me ha llevado a mí a título personal que yo he puesto todo de mi parte para que el proyecto funcione y que el proyecto a mí me ha devuelto unas satisfacciones tremendas a nivel personal de conocer gente increíble bueno de poder convivir contigo Lola echarnos unos cafés deliciosos de estar platicando y filosofando del autismo y de la neurodiversidad y de la inclusión y de llevarme a lugares que yo jamás me hubiera imaginado ¿no? en un plano personal ahora como como institución te digo bueno pues hemos logrado muchísimas cosas muy padres y esa satisfacción de estar haciendo cosas que pues de alguna manera tienen un impacto en la sociedad pues es algo con lo que te vas a dormir con una sonrisa en la cara claro oye Gerardo y yo yo sé de un proyecto que ustedes tuvieron y me encantaría que lo pudieras compartir un poco porque en todo este trabajo de concientización están también los niños están también los adolescentes no se trata nada más de concientizar y sensibilizar a los adultos a los niños también y hay proyectos que ustedes han creado para incluir a la gente joven a los niños cuéntanos qué es lo que han podido hacer y qué has logrado qué has observado en esta convivencia con los niños bueno un poquito de todo ¿no? desde desde bueno desde impartir conferencias en escuelas a los niños hasta para mí uno de los lo que hemos perseguido nosotros como evento insignia de Iluminamos Azul que es la Copa de Fútbol en donde a través del deporte más popular de este país promover la inclusión en general en niños y jóvenes ¿no? y la verdad que hace una experiencia increíble en Campo Marte este año en mayo donde invitamos a 40 niños a recibir clínicas de soccer a niños con autismo recibir clínicas de soccer ¿no? en promover y fomentar partidos de la inclusión en donde se jugaba fútbol contra los guerreros aztecas que son jóvenes que juegan jóvenes y adultos que juegan fútbol y que están amputados de alguna de sus extremidades el portero literal no tiene un brazo y todos los demás juegan en muletas ¿no? y ver cómo cómo la sorpresa de la gente y cómo se les ilumina la cara cuando están viviendo eso porque no estamos acostumbrados a verlo ¿no? estamos acostumbrados insisto a verlo como una tragedia o una lástima y cuando te pones a jugar fútbol con un cuate que no tiene una pierna y que está en muletas y te gana es cuando te das cuenta que aquí que el que está mal es una cuestión de percepción ¿no? y poder aprovechar obviamente la popularidad de estos grandes estrellas de fútbol que hicimos con el video con 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 el Jimmy Lozano pues que el niño oye y escucha al chicharito ya Pep Guardiola incluso a Robben hablar del autismo y les ves las caras que ponen atención porque se los está diciendo el chicharito pues es mágico ¿no? cuando empiezas a ver todas esas sonrisas o cuando incluso a mí me pasó una de las cosas más bonitas que me ha pasado en este proyecto que se me acercó un chavo en la copa de fútbol para decirme que su equipo jugaba por que tenían un compañerito con Asperger en el colegio y que por eso jugaban que le querían dedicar la medalla imagínate lo que fue eso para mí qué belleza y lo más hermoso Gerardo es que se puede estar hablando de solamente un niño pero es todo lo que se requiere un niño sensibilizado o dos para que esos niños pasen esa semilla o pasen esa esa magia como le quieran llamar a otros niños así es a mí me preguntaban oye pero el evento de la copa de fútbol que estás queriendo hacer en campo Marte pues que ahora sí que en qué beneficia y yo les decía bueno si yo logro meter que fue el resultado pero bueno si logramos meter 800 niños a jugar fútbol en un evento que promueve la inclusión mi única pretensión con el evento es el hecho de que esos niños regresen a sus escuelas el lunes habiendo vivido una experiencia extraordinaria durante el fin de semana de la copa de fútbol y de estar en un evento que promueve la inclusión que se lo cuestionen en la escuela que si no existen sus colegios un programa de inclusión que por lo menos el cuestionamiento sea y por qué aquí no y que si los empezamos a hablar a los niños a preguntarles por la inclusión y estar presentes con el tema van a llegar a sus escuelas a cuestionarse por qué aquí no y para mí es donde vamos a cambiar el sistema desde adentro que vamos a detonar digamos esa inquietud en los niños porque exista la inclusión por fomentar la inclusión y que ellos mismos sean los primeros que la fomentan en sus escuelas es parte de lo que se ha querido lograr con esta clase de eventos exactamente y tú y yo hemos tenido la conversación respecto a la inclusión porque hasta hace muy poco tiempo lo único que veíamos por la inclusión y lo seguimos viendo es yo te voy a abrir las puertas de esta escuela vas a poder traer a tu hijo con una sombra pero eso es todo de ahí en fuera no va a pasar nada y creo que está muy mal entendida la inclusión todavía Gerardo no totalmente totalmente lo hemos lo hemos platicado y lo hemos vivido muchos el hecho de decir oye pues te facilito digamos las instalaciones para que venga con una sombra con un monitor con un apoyo educativo como le queramos llamar y te lo siento en un salón de clases ahí pero totalmente al margen al revés eso es segregación no está de alguna manera creando un gueto ahí aunque sea dentro de la escuela y para mí se trata al revés de involucrarlos lo más que se pueda en todas las actividades con todos los niños simplemente a su manera a su ritmo a su capacidad en donde a lo mejor el salón irá en las tablas multiplicar del 2 y pues a lo mejor el chavo solamente va a estar dibujando el 2 apenas pero bueno yo creo que de eso se trata de convivencia de respeto y de comprensión sobre todo por supuesto y Gerardo déjame déjame preguntarte algo porque yo sé que Iluminemos de Azul la mayor parte hasta ahora de sus proyectos o de sus campañas las ha tenido en la Ciudad de México ¿cuál es la proyección? ¿cuál es la proyección de Iluminemos de Azul? ¿qué le gustaría? ¿a dónde le gustaría llegar? pues mira al final obviamente nos gustaría tener un impacto no te digo nacional sino global y creo que lo hemos ido tratando de lograr o por lo menos lo hemos intentado con los videos que hemos hecho con internacionales buscamos mucho si el impacto digamos o las acciones concretas pues estamos en México vivimos en la Ciudad de México aunque vamos a muchos talleres y congresos que nos invitan fuera pero al final pues se ha tenido un impacto nacional con las campañas con el fútbol y con las diferentes marcas que nos hemos asociado aquí buscamos no tenemos un propósito muy claro que es aprovechar la popularidad de marcas empresas productos servicios eventos para que se hable de autismo y para que se haga visible el autismo y creo que de ahí la importancia de contar con marcas aliadas como Krispy Kreme como Volaris como Taco Holding Parolito etcétera en donde nos han permitido transmitir este mensaje de inclusión y esta visibilidad del autismo pues a nivel nacional incluso a nivel internacional Gerardo ¿qué le falta a México? ¿qué le falta a México para crear una conciencia de inclusión? híjole es la pregunta del millón mira yo creo que falta de entrada a un interés ¿no? que es para mí el tema es convertirlo en interés público ¿no? o sea hacer de la inclusión si tú quieres una moda literal es ponerlo de moda para que todo mundo quiera participar y cuando hablo de todo mundo te hablo de maestros psicólogos desde que se están desarrollando y que se especialicen en el tema te hablo de empresas que busquen la inclusión laboral te hablo de escuelas que busquen programas de inclusión ¿no? yo creo que falta muchísimo yo creo que vamos muy bien hay asociaciones civiles trabajando muchísimo en pro de la inclusión de los derechos y el fortalecimiento de todas estas leyes que ya se hay en México pero falta muchísimo ¿no? te digo que no hay tiempo para la autocomplacencia y para banglorearnos del resultado que se tiene ¿no? por la urgencia que se tiene de tener este resultado yo creo que falta muchísimo muchísima conciencia pero sobre todo ahí es lo interesante de hablarle a los niños ¿no? de hablarle a los niños y que forme parte de su normalidad toda esta de neurodiversidad o discapacidades o diferentes habilidades ¿no? definitivamente y a eso fíjate que iba a ser mi siguiente pregunta es cuando cuando estamos hablando de concientización cuando estamos hablando de sensibilización ¿qué es realmente lo que queremos que la gente entienda respecto al autismo? mira nosotros hemos recorrido ahí un camino a lo mejor este trazado intuitivamente en donde dijimos primero tenemos que hacerlo visible ¿no? el autismo es tan complejo que es muy difícil explicarlo no podemos explicarle a toda la sociedad que es el autismo de buenas a primeras porque no nos van a entender no nos van a oír no tenemos el tiempo ¿no? convirtamoslo primero en un tema de interés público haciéndolo visible que la gente que la gente primero sepa que existe para después poder entrar a despertar digamos esa curiosidad y que la gente por sí misma empiece a pues a buscar un poquito de información y después nosotros proveérsela ¿no? de ya explicarles a empezar a explicarles un poquito de qué va qué es y cómo pueden ayudar ¿no? me pasa mucho de que de repente me preguntan ¿cómo te puedo ayudar? comprendiendo el entorno ¿no? bajándole y no emitiendo un juicio ¿no? participando digamos en las campañas ¿no? participando desde dándole like a un comentario de la página de internet compartiendo el contenido aparte del fomento de la inclusión es eso compartir el contenido que está ahí que no como bien decías hace rato el autismo diario ¿no? los mismos posts que tú pones desde tu página todo ese comentario como comunidad tenemos que compartirlo y tenemos que transmitirlo para que llegue a más gente el mensaje porque hacerlo solo si lo vamos a lograr y si en México somos más de 120 millones de personas ¿cómo les vamos a llegar una a una? yo creo que es un reto difícil definitivamente Gerardo hay un reto bien grande que tenemos pero lo bonito es alcanzar a un número de personas determinado porque no podemos pretender que vamos a alcanzar al país entero quizá en una sola campaña pero con los que con los que pueda sembrarles la semilla creo que con esos es un buen inicio uno uno se siente satisfecho no totalmente en uno de los torneos de golf que hemos hecho era parte de lo que yo decía ¿no? decía bueno hoy tenemos a 136 golfistas aquí ya nada más nos faltan 123 millones 835 mil 323 más ¿no? pero bueno al final tenemos que ir aunque sea uno por uno aunque sea uno por uno despertándole esta conciencia social y despertando este interés porque al final para mí ¿de qué se trata todo? de incrementar y mejorar la calidad de vida ¿no? de fomentar la vida independiente y para eso necesitamos un entorno sensibilizado y comprensivo definitivamente Gerardo ¿qué proyecto tiene por ahí iluminemos de azul adelante el próximo proyecto grande que tienen en puerta? pues mira ahorita toda la apuesta grande va a ser para la copa de fútbol de campo martes estamos viendo de aterrizar el proyecto porque obviamente depende de muchísimos factores ¿no? ahí es donde donde sí cuenta un poquito la suerte y el trabajo duro porque necesitamos patrocinadores obviamente para la copa estamos fortaleciendo muchísimo la parte institucional para empezar a pasar no solo quedarnos en las sensibilizaciones sino pasar acciones concretas de impacto ¿no? tenemos muchísimos proyectos de facilitación de servicios y de apoyos para padres pero dependemos muchísimo de que se nos den las cosas obviamente ¿no? y la apuesta grande como te digo es poder este realizar la copa de fútbol con mayor participación de niños solamente con mayor comunicación y seguir buscando estos aliados estratégicos estas marcas estas empresas que nos ayuden y que se alíen con nosotros para hacer primero como primer punto darle visibilidad al autismo para ponerlo como te digo o sea pongamos de moda el tema de la inclusión para que todo mundo quiera participar aunque sea por moda pero el chiste es que participen definitivamente Gerardo además ¿sabes qué? mira me ha tocado ya comenzar a entrar directamente a los salones de clase ya a impartir talleres con los chavos ya a impartir conferencias con los chavos con los estudiantes dentro de los salones de clase y una cosa que me encuentro yo allá adentro es que por un lado puede haber mucha sensibilización pero por otro lado hay muy 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 mal entendimiento de lo que significa incluir pero este tema del autismo es uno como lo hablamos pero incluir es que se incluyan todos es no nada más voy a incluir a los niños con autismo es yo también me voy a incluir no he tratado de ver la inclusión de aquí para allá y de allá para acá Gerardo es como darle la vuelta es como decir bueno incluyete tú con ellos si no los quieres incluir contigo incluyete tú con ellos totalmente vamos a incluirte a ti totalmente fíjate que nos acaba ahorita que mencionas eso nos acaba de pasar para mí una cosa espectacular hace dos semanas tres semanas nos llevamos por una iniciativa de grupo presidente del hotel presidente y de Interjet nos llevamos a tres niños a conocer la playa los invitó grupo presidente Interjet coordinados por nosotros con actividad nosotros y fíjate lo que son las cosas nosotros pretendíamos o el proyecto de parte de Interjet y grupo presidente pretendía cambiarle la vida a tres niños que conocieran el mar y lo que no se dieron cuenta y lo que nos estamos dando cuenta es que le cambiamos la vida a tres adultos y no precisamente los padres de los niños porque si tú ves el testimonio de Mike Corby que subió un video que lo escuchas hablar y hace que todo valga la pena o es el artículo que publicamos del testimonio de Bruno de un colaborador del hotel presidente y es cuando todo hace sentido y todo vale la pena y fíjate que curioso queriéndole cambiar la vida a tres niños con autismo que conocerán el mar le cambiamos la vida a tres adultos por convivir con nuestros niños definitivamente los pudimos incluir en nuestro mundo Gerardo porque a la larga uno termina también convirtiéndose del espectro así es así es y sobre todo que tenemos tanto nosotros que aprender de ellos yo creo que es ahí la parte más digo es la parte positiva y que me gusta mucho a mí el hecho de las grandes lecciones que nos dan esta clase de personas son increíbles no basta leer el testimonio de Bruno o ver el video para darte cuenta de lo que una persona con autismo es capaz de hacerle al entorno y capaz de enseñarle a otra persona si esa persona está dispuesta claramente definitivamente y sabes que ahorita que estamos al aire esto no te lo he compartido y te lo voy a compartir ahora pero creo que viene al caso mi hijo tiene 20 años tiene el diagnóstico de autismo para quienes no lo sepan los radioescuchas que no lo sepan hay una chica de la universidad ella estudia periodismo y dos veces por semana trabaja con con Eric por las tardes trabaja cuatro horas en total ella viene lo busca y básicamente las actividades que hacen son actividades de tipo deportiva todo lo que sea ir al gimnasio aprender a usar todo el equipo de un gimnasio o simplemente ir a caminar en un parque en un bosque usar el Lula Hoop que esta chica es buenísima usándolo y ella me dice oye Lola lo puedo llevar a una clase de yoga le dije adelante llévalo vamos a probar la yoga y el día que vino a buscarlo para llevarla a la clase de yoga esta chica me decía te voy a decir algo Lola para mí trabajar con tu hijo no es trabajo me regala un tiempo de esparcimiento es un momento para mí para liberarme para relajarme para tranquilizarme porque en realidad para mí no es un trabajo él me regala a mí paz me regala armonía me regala sonrisa y fue una cosa que dices bueno hasta se me quiebra la voz son las cosas que te regalan son las cosas que te regalan exacto exacto son las cosas que son maravillosas acabo de conocer a una a una persona que incluso hizo una campañita ahí con nosotros y que que se llama Micaela Calzado de escuchas hablar a ella como por el simple hecho de darle clases de pintura a un niño con autismo como transformó su vida esa persona con autismo para bien son de las cosas mágicas cuando nosotros nos damos la oportunidad de convivir de abrirnos a estas grandes enseñanzas que tienen para nosotros es una cuestión de tiempo que te lo van a dar es una cuestión de tiempo de descubrir para qué estás ahí porque verdaderamente son lecciones que que transforman y que cambian vidas definitivamente Gerardo y esto es una de las cosas que cuando yo imparto conferencias por ejemplo con los maestros es lo que es lo que uno les habla y dices ábrete a la posibilidad de entender para qué este chico está en tu vida de entender qué puedes tú aprender de él no al revés tú qué vas a aprender de él porque en realidad son grandes maestros y estamos hablando del autismo como hablar de cualquier otro diagnóstico totalmente totalmente ahí es donde yo creo que 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 del que el más favorecido de un programa de inclusión es el entorno general no la persona que esté incluida yo creo que el entorno es el que es el gran beneficiario o el gran ganón digamos en un programa de inclusión ese entorno cuando está dispuesto a aprender cuando esos maestros están abiertos a la posibilidad de a dejarse sorprender hijo es cuando se llevan unas lecciones de unas experiencias impresionantes exactamente y yo estaba leyendo el artículo del que hablas de estos niños que se los llevaron a la playa y que a la larga resultó ser al revés y dices que fascinante que fascinante estos profesionistas yo pienso que nunca en su vida se hubiesen imaginado lo que iba a pasar al abrirse a la posibilidad de darle algo a otros chicos no totalmente incluso y incluso con la mejor disposición o sea digo no digo que no la tuvieran incluso teniendo la mejor disposición es decir o sea que no fuera un tema de ahí voy a tener mi kit de trabajo el fin de semana llevar unos niños el hecho de que estuvieran emocionados de participar en el proyecto y demás pero leer los testimonios para mí son o sea yo cuando vi el video el jueves en la noche bueno fue una emoción tremenda decir es que hace que todo valga la pena incluso me mandaron hace 10 días o 15 días por ahí el testimonio de este cuate Bruno a quien además bueno estuvo en una conferencia y que di en el hotel presidente de una plática de sensibilización a todo el hotel desde el mes de abril que venimos trabajando este proyecto que son de las cosas muy chistosas que la gente ve que suceden ahorita pero no ven todo el esfuerzo que hay atrás de él desde abril empezamos a platicar con ellos hicimos una campaña con ellos y demás pero bueno leí el artículo que me mandaron del testimonio de Bruno y no me aguanté o sea no me aguanté se lo reenvié luego al director general como diciéndole oye spoiler alert te lo voy a mandar totalmente sin autorización de nadie me vale pero es que tienes que leer esto porque esto es lo que hace que valga la pena todo por supuesto y bien dices no sabes todo el esfuerzo que hay detrás en algún momento bueno tú no estabas ahí pero estaba el resto del equipo de Iluminemos de Azul que me invitaron precisamente a ustedes a hablar con gerentes regionales de pues vamos a decir ya que estamos hablando de alocinadores de Best Buy y qué experiencia tan maravillosa ver a ese grupo de personas interesadas en cómo puedo tratar yo a estas familias que vienen a mis tiendas que probablemente traigan un chico dentro del espectro o simplemente con algún problema sensorial o algún problema de comportamiento qué sé yo pero la apertura que ha tenido Best Buy me parece que es ejemplar para cualquier otra compañía totalmente y los mismos testimonios de los empleados que participaron en tu conferencia que es donde yo insisto mucho en hacerlo visible y convertirlo en un tema de interés público en el momento estas cosas y estos intereses no suceden por nada suceden porque el tema existe en la mesa porque se está hablando de autismo porque se está hablando de inclusión y las empresas quieren ser parte de esa conversación entonces y bueno ver los testimonios y las caras de los empleados de Best Buy después de tu conferencia decir ah caray es que nunca lo habíamos visto así y abordando el tema de la inclusión desde un punto de vista de atención a cliente ni siquiera de un punto de vista personal de tú tienes que hacer no desde un punto de vista de experiencia al consumidor fue mágico exactamente y fue maravilloso a mí me encantó la disposición porque muchos de ellos antes de salir te dicen tú me acabas de decir algo que es para mi vida no o sea no es nada más respecto al autismo es para la vida hay que estar abiertos a incluir cualquier situación en nuestra vida y ciertamente estas experiencias son mágicas así que esto de poner de moda la inclusión me gusta Gerardo si hay gente que dice no tiene que ser una moda bueno si yo entiendo pero para que sucedan las cosas pues para mí tiene que estar el tema en la mesa insisto con este ejemplo que pusiste ahorita de Best Buy no hubiera sucedido si el tema no les hubiera interesado y al final aquí a quienes les interesa el autismo a los papás a nadie le interesa el autismo quienes nos levantamos preocupados por el autismo los papás quienes se levantan pensando en qué va a pasar mañana con este tema los papás tenemos que ser nosotros los que provoquemos ese interés pero si lo convertimos en ese tema de interés que sucede que se voltea y dice oye a ver perame se acercan con nosotros y nos dicen oye a ver mi interés esto de qué va pues mira qué podemos hacer resultado una conferencia no me acuerdo que eran 23 25 gerentes regionales y gerentes de tienda que lo que buscamos a través de esas conferencias es precisamente cambiar ese entorno nosotros por ejemplo la campaña de taco hauling la campaña con Krispy Kreme con el farolito que nos decían bueno es que a mí de qué me sirve ver una dona azul o ver una caja azul es que lo que no saben es que dimos conferencias a todos los gerentes de las tiendas y de las fábricas Krispy Kreme buscando cambiar este entorno buscando modificar el entorno social en el cual vivimos para que sean tantito más sensibles y tantito más empáticos y comprensivos con el tema me encantaría poder hacer experimentos sociales a decir oye a ver 10 niños con autismo vayan a ver si cambiamos alguna realidad pero también me encantaría saber cómo era antes yo el antes lo he vivido a lo mejor poco pero ahora veo muchísima mayor disposición muchísimo mayor interés y eso no es cuestión de casualidad es un tema de que la conversación de autismo es relevante de que la causa es relevante y les empiece a ingresar a todo el mundo claro y además los números han aumentado además fíjate que me encantó algo que dijeron en el Senado el otro día me encantó porque de repente dijeron bueno es que hay más discapacidad hoy en día y la respuesta fue contundente de uno de los panelistas dijo para nada hay la misma lo que pasa es que hoy se habla del tema más abiertamente y entonces lo vemos más yo estoy de acuerdo en que en que si los datos de prevalencia sí pueden pueden a lo mejor tener significado que si las vacunas que no las vacunas todos estos temas que son muy polémicos bueno que se han ampliado los criterios diagnósticos yo sí creo que hay más porque cada vez lo tenemos más cercano como sociedad cosas que antes ni volteábamos a ver hoy lo tenemos muy más cercano pero también es que la gente estamos mucho más dispuestos a hablar del tema cosa que favorece toda esta cantidad claro y además nos damos cuenta que esta diversidad así es así es siempre ha existido porque sí como bien dices quizá ya están ahí quizá los criterios todo es más visible pero sí han aumentado los números bueno los números de pobladores en el planeta se han incrementado considerablemente así que por supuesto que todo crece en relación a esto pero es verdad estamos más expuestos fíjate Gerardo te voy a compartir algo ya me darás tu opinión al respecto tuve la oportunidad de dar una conferencia para padres de familia en una escuela que se declara 100% inclusiva ellos hacen una gran labor pero ellos querían que yo diera una conferencia en donde los padres de chicos neurotípicos para los que no sepan lo que es neurotípicos vamos a ponerle normales entre comillas pero querían que estos padres participaran en una conferencia en donde se hablara de las diferencias ¿por qué? porque es una escuela que es inclusiva entonces si tú estás llevando a tu hijo a una escuela que es inclusiva aunque tu hijo no tenga ningún diagnóstico pues es como si tú aceptas parte ser parte de esa comunidad bueno Gerardo fue tan difícil llevar a los padres que no tenían a los chicos con diagnóstico tan difícil que la escuela optó por decirles que al final de la conferencia les iban a entregar las calificaciones de los niños claro para que pudieran asistir asistieron asistieron bastantes padres y al terminar la conferencia la experiencia fue magnífica más de un padre se me acercó y me dijo oye es que mi hijo no tiene autismo pero mi hijo tiene muchos de los comportamientos que tú estás describiendo y tiene muchas de las necesidades que tú estás describiendo entonces esas son las cosas que la gente también necesita saber y voltear a ver no se trata de que todos tengan autismo no, 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 no puede haber una o dos características que tu hijo esté teniendo y que tenga retos en su comportamiento tan significativos o casi casi tan significativos como la de un chico con autismo totalmente y al final pues esas diferencias son los que nos hace únicos definitivo por eso es diversidad Gerardo me encantó conversar contigo antes de irnos porque ya se nos acaba se nos está acabando el tiempo si se pasa esto demasiado rápido ¿verdad? ya nos ha pasado seguido si nos pasa seguido y eso es que hoy no estamos tomando café pero me encantó tener esta charla pero no quiero que te vayas sin que nos des la página web la página de Facebook y por supuesto ahora al terminar el programa compartiré la página de de Iluminemos de Azul pero sí quiero que la des aquí al aire para que la gente pueda seguirte nos pueden seguir en redes sociales que al final del día es el método de comunicación más cercano al alcance y de bajo costo que tenemos es en Facebook es Iluminemos de Azul Twitter arroba Iluminemos Azul Instagram Iluminemos de Azul y la página de internet www.iluminemosdeazul.org perfecto pues ahí tienen todas las todas las redes sociales de Iluminemos de Azul y ustedes nada más en Google ponen Iluminemos de Azul y llegan a todos sus destinos así que Gerardo fue un placer tenerse aquí espero verte muy pronto en México muy muy pronto al principio de año este muchísimas gracias por la entrevista me encantó oír a tus hijos por allá atrás hay que andar y me encantó escucharlos porque además este programa los lleva a ellos como insignia un reencuentro con los niños así que muchísimas gracias por compartir con nosotros me encantó tenerte en mi programa y yo sé que tendremos la oportunidad de seguir conversando al contrario Lola para mí fue un gusto como siempre lástima que no lo hicimos con café y en vivo porque esto nos da para cinco horas y media y no para una nada más pero ya lo haremos ya lo haremos muy pronto así es muchas gracias Gerardo gracias a todos nuestros radioescuchas por estar hoy con nosotros yo sé que se llevan un granito de esperanza un granito de sensibilización en su corazón y como bien nos dijo Gerardo hagamos de la inclusión una moda en el mundo entero en la vida de nosotros en el hogar de cada uno de nosotros porque la inclusión comienza en casa